En Chihuahua, en México, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. La corrupción se da de arriba para abajo. Pero si no hay corrupción y se acaban los privilegios de los altos funcionarios públicos, habría presupuesto para sacar al campo del abandono en que se encuentra, para apoyar a los productores, para crear empleos. Eso es lo que vamos a acabar, a terminar. Se va a terminar con ese gobierno derrochador. Tenemos que volver a la enseñanza de Benito Juárez. Decía que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía. Nada de derroches, nada de prepotencia. Se gasta mucho en toda la parafernalia del poder. Quiero decirle a los maestros de Chihuahua que al triunfo de nuestro movimiento, pronto, muy pronto, se va a revertir la mal llamada reforma educativa. Vamos también a garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. No se van a privatizar los servicios de salud. Quiero que sigamos organizando los comités, que no haya un ejido, un pueblo, una colonia sin un comité de Moreno, para promover el voto y defender el voto. Quiero que en la noche del día primero de julio, del año próximo, tengamos las actas en la mano y hacer valer la democracia para evitar el fraude electoral. Hay que unirnos, no solo en Moreno, unidad de todo el pueblo. No estamos peleando aquí, si no está el problema, nos están aplastando a todos por parejo, sin distinción de partido. Hay que abrir las puertas de Morena a militantes del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, del PT, de todos los partidos, unirnos para enfrentar a la mafia del poder. Son 100, cuando mucho, los que se creen ambos, señores de México. Y solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Solo tenemos diferencias con los de arriba, no abajo. No pelearnos con frijistas, con panistas, con militantes, en ningún partido aquí unirnos. Tenemos que hacer historia, lograr la transformación de México. Es una hazaña por nosotros y por nuestros hijos y nuestros nietos. Vamos a apoyar al pueblo. No están solos. Sí se puede contar con el apoyo de Morena. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva Chihuahua! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.